¡Qué buen día! Muchas felicidades por este proyecto. Ay, muy contenta, muy agradecida con Dios que estamos aquí otra vez dando... Muy bien. ¿Qué significa este proyecto para usted? Pues, son muchas cosas. Para mí hay una cosa muy importante que es que, de alguna manera, aunque he tenido la grandísima oportunidad de hacer cosas, sobre todo un teatro, hacer cosas como Falsa Crónica, de Juana la Loca, en donde con Premios de la Crítica y todo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. O, por ejemplo, Que Plantón, o Los Tenorios, la monja que le gusta la fiesta, y todo esto. En la televisión, de alguna manera, me ubicaba muchísimo la gente, aunque anteriormente tenía más apreciados de Casados, Salón de la Iglesia, mi secretaria, el personaje que me planta es La Güerese. Entonces, ahorita, bueno, fue una serie para VIX, y ahorita este, pues, bueno, finalmente, bueno, el otro es Televisa, este es como el papá, ¿verdad? Y, este, es interesante porque no va. Entonces, es importante. ¿Este proyecto es el que se tenía planeado para el maestro Benito Castro también? Sí, 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 sí. Esto fue muy bonito porque Reinaldo me ofrece a mí un proyecto, y yo pienso, hola, busco Benito, ¿no? O sea, volver a entrar juntos, a ver qué, haciendo qué, o a ver cómo. Le habló Benito, se fue para, en mi caso, en el estado de Borelos. Dije, vengas, Benito, vamos a platicar. Bueno, ya llevaba escritor y toda la cosa, ¿no? Y entonces estuvimos platicando, llegó a comer a la casa, me dice, por tanto, mire, qué tal, qué mixto, qué lo otro, qué aquello. Pues, esa alegría, ¿no?, de que volviéramos a trabajar juntos. Nos presentamos con Reinaldo, bueno, se proyectó algo diferente, pero íbamos a ir juntos, ¿no? Señora, y ahorita platicaba de algo muy bonito de su faceta como mamá. Viene el 10 de mayo, ¿cómo se considera como mamá? Digo, ha estado una profesional, ha estado con sus hijos, ¿cómo se considera como mamá? Pues, mire, uno siempre se viene viendo muy gruta. O sea, por muchas ganas que uno le ponga el asunto, tengo una amiga maravillosa que dice, pues, yo ya les estoy haciendo a mis hijos una alcancía para que ya más grandes se vayan a ver a un psicólogo, ¿no? Porque resulta de que uno tiene una manera de ser y de pensar y como los dedos de la mano, pues, todos somos distintos. Y entonces, a lo mejor, todo lo que uno como mamá dijo y hizo y toda la matatena, resulta que ni era lo que a ellos les encontró. Me encantaba, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pues, pero sí, como seguramente todas las mamás, hice lo que para mí era lo mejor y seguramente muy equivocada. Pero lo que para mí era lo mejor. ¿Podemos hacer una pausa y regresamos? Sí, es que le van a hacer una foto. ¿Dónde, dónde, hermosa? ¿A dónde, preciosa? ¿Se va a poner una foto? No, pues, perdón. Haz un regla, a ver. ¡Ay, estás! ¡Ah! ¡Pero dónde estás! ¡Potóbras, una foto! Cecilia y María Elena, por favor. ¡Potóbras, por favor! ¡Muchas hermanas! ¡No les vayas! Gracias. Gracias.